¡Gol! ¡Gol! A ver, a ver, dentro del área... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol... ¡Gol! ¡Gol... del Celta que nos empata en Balaydon! ¡En el 19! ¡Mueve! ¡Ay, qué rápido! ¡Que nos coge la moto! ¡Ay, qué rápido! ¡Que nos pilla el toro! Estran Larsen, la bajó el noruego, juega de cabeza, Yago Aspas, acomodado, ese balón cerquita de la frontal, Xerbi Aspas, ¡tomalo, tomalo, tomalo, tomalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yago! ¡Gol! ¡Azo! ¡De Yago Aspas para el Real Crucente de Vigo! Sigue el velocista, sigue el cañón, sigue el martillo, pilón, viene el centro, ¡Gol! ¡Gol! Genio, 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 vuelve a marcar Yago Aspas, y Yago, y Yago, y Yago, y solamente Yago, vuelve a anotar el rey de Moaña, vuelve a marcar don Yago Aspas, Junkal, que va a tener que invitarle algo a Javi Galán, porque medio gol es el Pacense, medio gol es el velocista, medio gol. Pero es que el tanto, es de Yago, el tanto, es del capitán. ¡Gol! 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 ¡Gol!